Vale. Listo. Grabando. Ya. Qué puto sueño que tengo. Ahí vamos. De Richard. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Opa. ¿Y a dónde se fue el Fabry, por cierto? A un concierto. Opa. A un concierto. Por ahí está su... Uy, el Tadato está por acá. Osh. ¿Qué ocurre? ¿Viste a esperar qué ataque para no fallar del poche? Bueno, ¿atacas o no mi perro? No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué me sirve? ¿Qué? personaje más malo del juego malísimo ahora es malísimo persona cargador pero este ítem set de mierda que con el de la gente del life toco irónicamente hay una perra de arma acá aquí puede ser una bomba y un molotov cuál bomba? un stun roto? vea hay una bomba ahí bueno va a salir porque ya sabes es el rumbast brrr basura de bicho no, no hizo el molotov? molotov está en la esquina le quiere poner la bomba pero me la esquivo uy 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 muchachos muchachos le metió un tiro por el culo de esa araña bueno ya me cansé de esta araña ¿dónde está esa araña? por acá por acá puta tu hija de puta uy que me omite esta cabrona uy y ¿dónde está acá? la fecundaste aqui estaba el tubo ese Creo que otro daño abajo, guan. Toma eso, Nick. Ahí lo dejé. ¿Qué cosa? ¿Qué dejas? No dejó ni mierda, guan. Ah, pero hay una X-Sortail ahí. Recién lo veo. Vamos a darle piso. ¿Sí o no? Ahí te la dejo bonito. ¿Qué por acá? Uy, me llevo esto también, vea. Una escepticidad. Tráiganme esa araña. Ahí viene. Basura. Listo. Bueno, pues. Otra araña. Mierda. Amada, Askar fue ese pegado que hizo ahí. Bueno, si me llevas con esa... Mierda, pero... ¿Qué pedo? Ten doble, aquí esa hija de puta. Está muerta la araña. Muchas gracias. Bueno, papi. Por ahí hay un molotov. Sí. Estaban entrando. No, me voy a hacer un mix con esto porque... Va a tirar a Justin y se te hicieran la mierda. Y dieron mis sentimientos. Y por acá. Hay un mazo ahí. Oh, martillito me lo llevo. Solo que sí. Ay, campeón. Ay, muchas gracias. Mira, si quieres, te doy este mix. Y... Te curas con él. Mira, te vuelvo el cuchillito. Vamos a... Vamos a ayudar aquí a este... A este papi. ¿Qué mierda? Loco. La araña, boludo. ¿Qué onda? Está detrás de las paredes, boludo. What the fuck? Mira esa mierda. ¿Qué carajos? Mira, mira, mira. What the fuck? Uy, buenísimo. Uy. No, no, no. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bien, bien, bien. Salió, salió, salió. Loco, ¿qué pasó? No sé, la manta le pudo pegar de alguna manera, pero... Es que se subió acá, boludo. Se subió acá, empezaron a caminar. Ahí se fue la escena de aquí, mierda. De alguna manera le subió a... Uy, esta mierda está rota, boludo. No, reciénme, papi. Hola, no... No. No, no. Se llamaba. Sí, lo creo que lo va a dar. Yo voy a dar cancelar. Usted lo va a dar cancelar también, hijo de la puta. No, loco. Yo le estaba esperando. Pero dame el cuchillo, hijo de la puta. No. Bueno. Bueno, entonces tenga. No, no. ¿Entendre salir? guau de puta pero que esto es meleonlio? que mierda aquí no es donde están las las tijeretas esas y también está la escopeta está aquí al frente una araña ¿Te pego con esta araña? Me ha vomitado la araña Aquí hay una batería Por ahí está la escopeta Ah, transmisión Ah, está rota Claro, esa pantalla yo la voy a reparar Ahí está Se me olvida que están aquí estas mierdas ¿Qué? ¿Una hierba roja? No está el tubo eso Aquí tengo el molotov, se lo va a pasar Sí, sí ¿Qué es el tubo? Estoy buscando a ver dónde está el puto cargador Ah, aquí está Ah, vale mierda el tubo ya Directamente Que no tienes fea No, pero ¿qué es esto? Está lleno de arañas Es la casa de Fabric Un día que no limpia Uy ¿Qué fue ese terrorismo? Casi salió bien Aquí está el tubo Aquí está el tubo Bueno, ahí hay un Al final Sí, eso está A ver Ahí, ese tubo, no el mío Ahí no Homosexual Hay una Hangun ahí también ¿Quién está aquí? Uy ¿Tres Tyrancers? Me voy a la mierda Hay una abeja ahí Pues murió la abejita ¿Quién está aquí? Uy Creo que vienen gamas ¿Salió? ¡Por favor, espérate! ¿Lol? ¿Ustedes que además no quieren salir del agua? ¿Qué mierda, boludo? Ah, estoy un poquito atrás Samantha Si no te pego la cápsula que si no te pego lecate oye que vale el 45 y pues si mato este que se hizo el otro camba? ahi esta, esta tirado esto pues bueno se la terminé pegando a saman no se le esta agregando no? si, se le esta agregando que no veo que me cuente la vida en un toque no, si le pego saco 300 ahi están 80 uy, se pifio ahi casi muerto ahi esta murio como una cucaracha vamos a ir vamos a ir uy si, hay 3 bastardas uy, no, dispara hija de puta queda una queda una uy, buenisima Samantha holi jajaja se la agregó muy bien criminal voy a buscar el martillito porque no tengo armas voy a buscar por favor, espere gracias hey estoy preocupada que es así creo que el martillo está al otro lado una pregunta esta puerta se abre uy si se abre Bueno, creo que voy por el otro lado Creo que esto está limpio Este es Jay Spar Uy, que no me queme esta cosa ¿Por qué? Porque me duele Oye, amiguito, ¿está bien? Espero que Estos bichos son muy gay, son, la verdad Cuídese, cuídese que está aquí a muer y tiene poison Sí, sí, ¿no? Lo había dejado en el suelo Uy, uy, uy Bueno, papi Estamos cruzando aquí Donde estaban las Las avispas Voy a presionarle el círculo varias veces No, 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 no Mejor esto Aquí hay acá Uy, megabytes Muera Muere, rata Si va a llegar Y se habla Uy Creo que a uno Ven aquí Bastarda Lol Quédate quieto Eso Ahí está Ah, pero como no tienes la venda Uy, pero me curaste, gracias Bueno, entonces Ah, ¿por dónde nos falta? ¿Por acá? Me he hecho aquí ya no es para la lava de hecho Sí En el rooftop de ahí Aquí en el Runcon Hospital Passage ¿Dónde? 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 Vamos a limpiar una Ay, qué bicho de mierda Ay Me había fijado que era de esas que Uy ¿Qué pasó con ese bicho? Ok WTF Deja, mato a ese bicho a balazos Un segundo ¿Ahí no hay llamas? Claro Una bala de escopeta también Por acá Voy a buscarlas Creo que están arriba Ojo A ver la estaraña Uy Gracias 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 Bueno, entonces Gracias, señorita Bueno, papi ¿Cómo vas? ¿Qué más hay acá? Creo que falta del otro lado Ahora Chetana tú Y por aquí Una yerbita azul Bueno, llegamos al inicio Eso significa que El otro lado El otro lado A ver La mantala tiene clara Sí Le mando bandera Me terminé saliendo Bueno, no importa Tengo una bala Tengo una bala de zombi Tengo una bala de zombi Está bien Ya Por acá Por acá Por acá Por acá Y esto es Vamos con este No dice que le falle el disparo No dice que le falle el disparo No dice que le falle el disparo